Hola Atlassianos y bienvenidos a este nuevo vídeo, el día de hoy trabajaremos con la ecuación diferencial que se muestra en pantalla, así que no perdamos tiempo, vamos con la intro si ustedes se fijan aquí en esta ecuación diferencial, lo primero que yo tengo es una derivada de primer orden, es lo primero que debo identificar, otra cosa que yo puedo notar bien rápido es que yo tengo aquí menos 4x multiplicada por y y esa y está elevada a la unidad, lo que significa esto es que si yo reescribo esa ecuación de ahí de la forma a 1x de y de x más a sub 0 de x por y igual a f de x, recuerdan eso que es la estructura de una ecuación diferencial lineal de primer orden, de acuerdo a lo que yo tengo aquí arriba, según lo que pude notar es que es de primer orden y además lo que donde está el y está elevado a la unidad al igual que aquí, ¿qué significa esto? que yo tengo una ecuación diferencial lineal y de primer orden, yo solamente debo de reescribir eso que tengo ahí arriba, reescribirlo de esta forma, ¿qué es lo único que me haría falta? pasar lo que está multiplicando por y, o sea todo ese término para el otro lado, lo que está restando pasaría sumando a x al cuadrado más 1 de x más 4xy igual a x al cuadrado más 2x menos 1, pueden verlo ahí, aquí yo tengo eso que está ahí es a 1 de x, esto que está aquí es a sub 0 de x y esto que está aquí es f de x, recuerden que para el método de resolver ecuaciones diferenciales lineales y de primer orden, yo debo de tener lo que hicimos la analogía que ya ves del concepto de ecuación monica, recuerdan que eso es de álgebra, pero aquí hicimos una analogía y es que para yo aplicar ese método debo tener que esa ecuación diferencial sea monica, es decir, que ese término a sub 1 de x debe de ser igual a la unidad, como no es el caso lo que se hace es que se divide la ecuación diferencial completa entre a sub 1 de x, si hacemos eso nos va a quedar y de de x más 4x sobre x al cuadrado más 1 por y igual a x al cuadrado más 2x menos 1, todo eso entre x al cuadrado más 1 y aquí ya podemos identificar que ese término es lo que se conoce como p de x y esto como q de x, es lo que está en su libro, ahora bien, que es lo que me dice el método, yo debo de buscar la manera de obtener una función que me permita a mí reescribir esa ecuación diferencial que está ahí como una ecuación diferencial separable y eso se logra partiendo de la idea de que este miembro de este lado se puede reescribir como la derivada de un producto y eso es lo que me hace el factor integrante, reescribirme eso que está ahí como la derivada de un producto el factor integrante ya ustedes saben cómo calcularlo, si no, la clase de nosotros vimos eso la grabada ya también subió, para trabajar rápido el factor integrante new de x va a ser igual al exponencial elevado a la integral p de x de x y la solución va a ser igual a 1 sobre el factor integrante integrante por la integral del factor integrante por q de x más c bien, entonces que es lo primero que debemos de hacer, conseguir el new de x, vamos a calcularlo aquí al lado, sería el exponencial elevado a la integral de p, p es 4x sobre x al cuadrado más 1 por el diferencial de x por el diferencial de x, eso que está ahí, la integral, la podemos resolver con u de u, si o no sustitución simple, la voy a resolver aquí arriba 4x sobre x al cuadrado más 1 por diferencial de x, si hago u el denominador el numerador va a aparecerme en la derivada o sea que yo puedo descomponer ese 4 ahí arriba, sacar el 2, va a quedar 2x de x abajo, x al cuadrado más 1 y todo eso va a ser igual a de u sobre u y esa integral va a ser igual a dos veces el logaritmo neperiano de u u es igual a x al cuadrado más 1, por lo tanto la integral va a ser 2 logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 hago esto porque mira, al factor integrante de este lado por acá esto me quedaría el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 al cuadrado me quedaría esa función exponencial elevada a la logarítmica obviamente recuérdense que son operaciones inversas porque este logaritmo es base exponencial base Euler se eliminan y me quedan solamente x al cuadrado más 1 todo eso al cuadrado ahí no hay perdedera, ¿verdad? recuerden que el más c de esa integral la ignoramos en este caso porque al fin y al cabo si lo dejamos ahí cuando vayamos a la solución general que es esta se nos va a cancelar entonces vamos a sustituir para terminar esto entonces me quedaría 1 sobre mu de x que es x al cuadrado más 1 al cuadrado por la integral de mu de x al cuadrado más 1 al cuadrado por q de x recuerden que q de x es este que está aquí como recordatorio p de x y q de x aparecen luego de tener el término a sub 1 de x igual a la unidad que es eso que está ahí que hay un 1 entonces q de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 1 todo eso sobre al cuadrado más 1 por de x más c bien esa integralcita que está ahí que se puede notar ese cuadrado se va con el denominador si o no y me quedaría entonces un producto por x al cuadrado más 1 al cuadrado por la integral de ese producto que me va a quedar vamos a hacerlo de una vez x al cuadrado todos los múltiplos de x al cuadrado serían x a la 4 más 2x a la 3 menos x al cuadrado y todos los múltiplos de 1 serían x al cuadrado 2x menos 1 todo eso x exactamente aquí el cuadrado se va todos los demás ya no son semejantes ni nada entonces tendría que y de x voy a aprovechar y distribuir eso que está ahí vamos a hacerlo todo directo ya que aquí tenemos un nivel para eso x al cuadrado más 1 al cuadrado si voy integrando me va a quedar un quinto x a la 5 más 2 sobre 4 que sería un medio x a la 4 el siguiente más x al cuadrado menos x más c multiplicado por x al cuadrado más 1 al cuadrado y esa es la solución de mi ecuación diferencial si te ha gustado este video dale click al botón me gusta que esté abajo y suscríbete vamos es tiempo de unirte a esta hermosa comunidad sin más por un momento hasta la próxima chau 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 chau